Se ha visto a cazadores en esta zona. ¡Me han dado! ¡Te tengo! ¡Espera! Voy a arreglarte. ¡Me han dado! ¡Espera! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Espera! a cubierto cúbreme Vale, hecho. Vale, hecho. Te lo agradezco. ¡Turista! ¡Vendado! 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 Dame un segundo. AKB, en marcha. ¡Vendado! 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 ¡No! ¡Vendado! ¡Vendado! Nadie regresa después de eso No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no